Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Y la mundo rígó Y solo me lloré Y ahora sé, me lloré Yo he en el búsqueda Y ahora el corazón Es un trayecto muy raro Y ya sé, me lloré Y yo le lloré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!